Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos sancionó a cuatro empresas navales por transportar petróleo hacia Venezuela. El Departamento del Tesoro reiteró que la explotación de crudo para beneficiar al régimen ilegítimo de Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. Antes de continuar con esta información los invito también rápidamente a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale like también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Estados Unidos sancionó este martes a cuatro navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a cuatro embarcaciones involucradas como propiedad bloqueada, anunció el Departamento del Tesoro en un comunicado. Estados Unidos reitera que la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense, indicó el Departamento del Tesoro. Estados Unidos lidera desde enero de 2019 la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera irregular y a quien atribuye graves abusos a los derechos humanos. Tres de las navieras sancionadas están registradas en las islas Marshall y la cuarta, Seacomer, tiene sede en Grecia. Según el Departamento del Tesoro, Afranab Marítim es propietaria de un barco de bandera panameña que hasta mediados de febrero seguía transportando crudo venezolano. A Seacomer se le atribuye el uso del buque de bandera Maltesa, Chios, para transportar petróleo venezolano, pese al embargo que rige desde febrero de 2019. La empresa Adam Marítim fue señalada por el Tesoro de utilizar la nave Seajero con bandera de Bahamas para comerciar crudo y a Sanibel se le atribuye el uso de buque Boyager 1 con bandera de las islas Marshall. Esas sanciones se suman a una larga lista de altos funcionarios venezolanos y entidades que Estados Unidos acusa de estar involucradas en el comercio petrolero, un ingreso vital para la economía del país caribeño y que lleva seis años de contradicción económica. El régimen de Maduro responsabiliza a Estados Unidos y las sanciones de la caída de la producción, pero muchos expertos del sector apuntan a un mal manejo de la infraestructura como causa del declive de la producción. Las sanciones también implican escasez de productos para procesar el crudo ultra pesado que produce Venezuela y la semana pasada cinco cargueros iraníes lograron ingresar a aguas venezolanas para asistir a las principales refinerías del país con insumos para la industria local y gasolina. Maduro prometió el lunes que visitará Irán cuando las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus lo permitan para agradecer personalmente el envío. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.